bienvenidos a su canal 5 master muy bien amigos el día de hoy estamos aquí haciendo este vídeo tutorial para todos mis amigos amigas suscriptores que nos están pidiendo que hagamos este vídeo no qué hacer después de validar nuestros datos y a ver amigos una vez que nosotros validamos nuestros datos en la plataforma de el bono familiar universal para cobrar por medio de la modalidad banca celular ahora qué debemos hacer cuál es el otro paso que debemos seguir como sabemos el otro paso es activar lo que viene a ser la banca celular es decir marcar el asterisco 551 michi para que con eso podamos crear la clave de cobro la clave de 5 dígitos que nos permita cobrar el bono y 760 soles en efectivo a través de un cajero en este caso multi rec o también puede ser un agente del banco de la nación o también puede hacer a través de los agentes full carga no bueno amigos entonces el siguiente paso después de validar tus datos claramente es esperar que te llegue la clave de cuatro dígitos el cual te permita activar el asterisco 551 michi es decir la banca celular para crear la clave de cinco dígitos o la clave de cobro también como se conoce ok muy bien a ver en el supuesto que ya te llegó la clave de cuatro dígitos ahora te voy a explicar cómo crear la clave de cobro esa clave de cinco dígitos que es muy importante muy bien entonces una vez que ya te llegó la clave de cuatro dígitos automáticamente agarras tu teléfono celular y marcas el asterisco 551 michi y ingresas el pin de cuatro dígitos que el banco te envió a tu teléfono celular que has afiliado a la banca celular ok muy bien entonces ingresas esa clave de cuatro dígitos y a continuación vas a hacer este siguiente paso como puedes ver acá una vez que tú dijiste la clave de cuatro dígitos se te va a abrir esta ventana que estás viendo aquí a continuación en el cual tú vas a darle clic en la opción donde dice retiro ok en la opción 4 coloca simplemente en el recuadro el número 4 que es la opción de retiro entonces una vez que realizas eso te va a salir esta nueva ventana ok se te va a habilitar esta nueva ventana que estás viendo a continuación en el cual tú simplemente vas a digitar el monto a retirar entonces simplemente colocas el monto que es de 760 soles porque ese es el monto que nosotros tenemos depositado en nuestra banca celular para poder retirar ok amigos entonces una vez que tú le das clic en la opción donde dice monto a retirar le das clic en la opción 760 soles escribe 760 soles entonces te va a aparecer este nuevo recuadro muy bien te va a aparecer este 9 nuevo otro recuadro que estás viendo a continuación en el cual simplemente ahora tú lo que vas a hacer es darle clic en la opción donde dice marcar la opción 1 de confirmar ok simplemente entonces una vez que digitamos 760 soles el monto a retirar le damos clic en la opción donde dice 1 que es la opción de confirmar ok a continuación entonces te va a salir este otro recuadro muy bien a verte vas te va a salir este otro recuadro que estás viendo a continuación en el cual el banco de la nación te enviará un mensaje de texto nuevo donde te mencionará lo siguiente no multi red celular clave de cobro es el 45 826 esa es la clave de cobro que te va a enviar a ti claro que te va a enviar otro otra clave de cobro no este es simplemente es un ejemplo te va a decir clave de cobro una clave de cinco dígitos te va a enviar el monto por retirar es de 760 soles te va a salir la fecha de vencimiento que por lo general la clave de cobro solo dura 48 horas a ver acá te explico supongamos que tú lo creas el día de hoy lunes la clave de cobro entonces tienes plazo para cobrar hasta el día miércoles porque esa clave vence en 48 horas si hasta el día miércoles no cobras el subsidio de 760 soles a través de un cajero multi red o agente multi red del banco de la nación no te preocupes esa clave lo puedes volver a generar nuevamente sin ningún problema y también tiene la misma dura duración de 48 horas ok entonces una vez que tú ya colocas el monto a retirar le das clic en confirmar simplemente te va a llegar un mensaje de texto en el cual simplemente se te menciona cuál es tu clave de cobro no y se te va a mencionar el monto a retirar 760 soles la fecha de vencimiento de esa clave bueno finalmente entonces te va a salir este bueno simplemente te va a salir este otro recuadro no que en el cual te menciona que la clave de cobro tiene una duración de 48 horas no entonces como ya sabes amigo entonces esa es la forma como se va a crear la clave de cobro ok de cinco dígitos recuerda que esta clave tú lo puedes crear nuevamente vencida no pasaba 48 horas si no puedes cobrar no te preocupes esa clave puedes volver la crear sin ningún problema siguiendo estos pasos que te hemos indicado una vez que tienes la clave de cobro de cinco dígitos ya puedes cobrar en cualquier cajero multi red mediante la opción retiro no sin tarjeta ok amigos retiro sin tarjeta bueno cuídense bastante estar informando más sobre este tema en los próximos vídeos